Una empleada del grupo financiero JMMB dio positivo a la prueba de coronavirus y se encuentra aislada en el hospital militar Ramón de Lara. Lo informó la propia empresa a través de un comunicado. La entidad aclaró que la persona infectada forma parte de tres nuevos casos reportados por el ministro de salud pública Rafael Sánchez Cárdenas al indicar que se trata de la joven de 29 años que hasta ahora no ha sido identificada. De acuerdo con informaciones a las que CDN tuvo acceso, la contagiada entró en contacto con al menos dos empleados de la Superintendencia de Valores en medio de una inspección que realizaron en el edificio de JMMB ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Abraham Lincoln. Según reportes de la Superintendencia, los referidos empleados no han dado positivo al virus.